El Real Madrid, Juvenila, Paulo Iago abre para Fortea, aquí pues juega Meso, el corner en corto, Paulo Iago que puede disparar, la manopla y córner, el paradón de Iago para... Tener bien la mano para evitar el gol, Paulo Iago, apertura en banda derecha, la bola para Fortea, levanta la cabeza, mete el centro, buen balón, el primer palo. Es verdad que aún así vale lo de que alterna el míster a los dos porteros, están jugando la mitad de partido más o menos cada uno de Liga, pues para dónde de Marco Pérez, esperemos que no haga muchos más de esos. Qué pena. Y que juega muy bien, en polivalente, lo puedes poner de interior, lo puedes poner en banda, lo puedes poner de medio centro, lo puedes poner de delantero, lo puedes poner de extremo, que eso a la hora hacen una convocatoria. Joan en apertura para Paulo Iago, se mete por dentro Fortea, ahora ya se abre, Paulo Iago, Juicy, Juicy que la puede poner, mete el centro, a sacados, se le queda guarda a Paulo Iago, el disparo la saca en bajo. Pone el derechazo justo donde tiene que ir para que entre el balón, golazo de Iker Bravo, buena jugada colectiva. Eso es, eso, así que una victoria de mucho mérito, o sea, es la del Madrid, la primera derrota del Sevilla en competición nacional este año. Cuidado Fortea que la pone. El marcador a los 18 minutos. La pelota, el Real Madrid ya tiene Paulo Iago, Paulo que arranca por la parte derecha, abre para Fortea, muy abierto de nuevo Fortea, con más espacio, efectivamente le regalan las bandas al Real Madrid. Joan Martínez, mete por dentro para Paulo Iago, que toque, maravilloso, se le dejó un poquito atrás, pero recupera Paulo, Paulo que sale, toca hacia atrás, el balón, uy, cuidado la entrada, cuidado la entrada, que le ha podido hacer mucho daño ahí a Fortea. Pelota para Paulo Iago, continúa Paulo, que no se la puede dar a Fortea, porque está a la izquierda del ataque del Madrid, ahora lo vemos. Cuidado que viene Paulo Iago, Paulo Iago, que puede disparar, sigue Paulo, sigue Paulo, mete el centro, la parada de Marcos en los tiempos, qué parada para Hugo de Llanos, que ha tenido otra ocasión, qué bien aguantó como midió tiempo. Y Meso, la tiene que sacar Chema, que mete un valor en profundidad, con mucho peligro para Paulo Iago, la está esperando Fortea, ahí está Paulo, Paulo que se puede marchar, se mete dentro, sigue Paulo, conduciendo el disparo. Y esta todavía tiene más mérito que la anterior, Paul, porque toca en uno o dos jugadores, ahí está uno, el otro. Vuelve a tocar la pelota, Fortea, se mueve entre niñas, Paulo Iago, que se mete dentro de área, con el recorte de Paulo Iago, Paulo Iago, la pone al segundo palo. El despeje queda muerto. Orientación de lateral a lateral, toca Fortea, por dentro para Paulo Iago, gira Paulo, se mete por dentro Meso, prefiere. Arriesga donde no hay que hacerlo y así va generando poco a poco, va metiendo atrás al Villanovense. Bien, Paulo Iago, el recorte dentro del área, Paulo Iago mete centro, el balón para Cristian, otra vez Paulo Iago, hace un amago, otra vez toca. La red es un golazo de Joan, el primero suyo con la camiseta de él. ¡Uy, qué bien, Paulo Iago, fuera! Se le ha marchado por... Cristiano juega hacia Fortea, este con Paulo Iago. En control de Fortea, como la domó, toca para Paulo Iago, le desmarque, ruptura, hacia la banda derecha. Sigue Paulo, Paulo que vuelve a abrir para Fortea, se desmarca Paulo Iago, no hay fuera de juego, Paulo que caracolea, protegido.